Amor, limos, negro Y que siga la cora, que siga la cora Gracias Huitos Marías A toda tu gente Sonido de tomar la paz A los chantes de los guerreros A la cabrita a jugar las fiestas milagres Y la cama yo hice Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte daña Pero qué puedo hacer Ahora recosco me abrazando orgullo Y me alejo de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues se desobran de tu alma suena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir la sala Y en tus alas se ve Que ahora quieres volar Y así se termina Aquí se termina ese amor Me duele mucho, me doy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en voz De tu felicidad Las papas Las papas, las papas, las papas Las papas, las papas ¡Eso! Muchísimas gracias A toda la gente del día A todos los amigos A todos los colegas músicos A todos los fanáticos de ese sueldo Y nos vamos a cantar Nos vamos a cantar Dice Yo no quisiera provocarte pena Pues se desobran de tu alma suena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir la sala De tus alas se ve Que ahora quieres volar Y así se termina Aquí se termina este amor Limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vuelves en voz De tu felicidad ¡Chao! 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 ¡Gracias! Y nos vamos a hacer las papas Todos, todos, todos Las papas arriba Las papas arriba ¡Sue! ¡Viva el cobernizal! ¡Saludable! A todas las familias ¡Gracias! ¡Cero hasta siempre! ¡Hasta aquí! ¡Sí! ¡Felido a todos! ¡Chao! ¡Gracias!